La vulneración de los derechos del personal docente de las escuelas del departamento de Usulután ya no queda en la impunidad. Profesionales de la educación quienes en muchas ocasiones sufren del acoso laboral por parte de sus superiores. Son casos que son investigados y tratados en la junta de la carrera docente. Si es frecuente, las denuncias son frecuentes, más que todo a veces son docentes del sexo femenino que vienen a interponer denuncias por acoso laboral. Pero la justicia que aplica esta junta es equitativa, pues también emite sanciones a docentes que vulneran los derechos de los niños, pues ya se han tratado casos tales como acoso sexual. Bueno, la junta de la carrera docente es un tribunal sancionador de docentes, de centros escolares y también abarca parte de los colegios privados, cuando se trata más que todo de maltrato físico o de acoso sexual. Las denuncias actualmente tenemos entre 47 y 50 denuncias en este año lectivo. Los casos denunciados a esta junta de la carrera docente de Usulután se ventilan en un plazo que no debe superar los 90 días hábiles, tal y como lo establece la ley para dar una resolución. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.